Clásico Belmond Un millón quinientos mil dólares en premio Arranquen El grupo del Clásico Belmond Salida lenta para Tappy Trice Queda en el último lugar Rápidamente el pupilo del Tío Pop Nacho en el trechur Toma el comando con Jolly Velázquez Coloca medio cuerpo en la punta Hickshaw viene metiendo presión temprano Corre en el segundo lugar En el tercero Tappy Shoes Seguidamente viene adelantando para el cuarto Forte Salió cerquita Forte El pupilo de Todd Pleasure A continuación se filtra Arcángelo por el lado interior Luego intenta descontar terreno Y mirar colo con Angel of Empire Que corre ahí entre penúltimo Penúltimo lugar para Tappy Trice Cerrando el grupo Red Root One Aproximadamente a unos ocho cuerpos de la punta Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos National Treasure En las manos de Johnny V Está comandando el clásico Belmont Ataca para el segundo Hickshaw En el tercero Tappy Shoes En el cuarto Angel of Empire En el quinto Forte En el primero En el quinto hay aproximadamente dos cuerpos y medio Seguidamente en el sexto Adelanta Arcángelo A continuación Tappy Trice Y Miracolo corre en el penúltimo Último lugar para Red Root One La media milla la pasan en 47 El comando lo mantiene National Treasure Lo veo contenido por Johnny V En el segundo Tappy Shoes En el tercero Hickshaw En el cuarto Arcángelo En el quinto Angel of Empire Del primero al quinto Hay cuatro y medio En el sexto Forte Irat Ortiz Todavía no hace su movida Ahí se bajó un par de lentes Irat Ortiz A continuación Tappy Trice Con la bestia de Panamá Empieza a pisar firme Por el lado exterior Se queda en el penúltimo Y Miracolo El último lugar para Red Root One Los mil doscientos En uno doce National Treasure Tiene el comando Pero se le vienen encima Tappy Trice Angel of Empire Y Arcángelo Por el lado interior En el cuarto quedó Hickshaw En el quinto viene Forte Irat Ortiz Se lo pide todo a Forte Corre ahí En el sexto puesto A cinco cuerpos Cuando se aproximan Al giro de la última curva La milla En noventa y siete Arcángelo Se va cabeza a cabeza Con National Treasure Intran En la emocionante recta Arcángelo Está quebrando la resistencia Toma el comando Con Javi Castellano En el segundo National Treasure Atropella para el tercero Tappy Trice Al frente Arcángelo Arcángelo Con Javi Castellano Arcángelo Javi Castellano Arcángelo Se va a llevar El Belmond Ganó Arcángelo Ganó Arcángelo Con Castellano Lo volvió a hacer Lo volvió a hacer Castellano Si señor Y consigue la doble Corona Castellano Con Arcángelo Ramas Y caballeros Una vez más Lo hace No es más Como Como Lo 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 ¡Gracias!